¡Vamos, José! ¡Echa la gana de Mochi! ¡Cochina, cochina! ¡Vale! ¡Pero sí, José! ¡Pero sí, José! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, Alfa! ¡Pero sí, mi niña! ¡Vue! ¡Buena, Buena! ¡Vamos! ¡ tira ¡Vaaaa! ¡Arca! ¡Arca! Marca. Sube, está. Y la pasis. Mane sube. Mane sube. Mane sube. Mane sube. Mane sube. Otro paso. Mane sube. Trata de hacer un poco de cintadilla. Mane sube. Ahora si te pido un beso, veamelo. No sé que estás pensando. Llevo tiempo intentando. Mane sube. Mane sube. Sube. Fuera. Grabaste. Ahora echemos las circunas. Mane sube. Suavecito. Mane sube. Mane sube. Tranquila. Se vean los laterales. Trente. Mane sube. 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 ¡Muy bien! ¡Cuatro segundos de desgastos! ¡Lista! ¡Lista! abran los brazos y abran los brazos